Yo vengo de Ina Ina, yo vengo de Olodumare, piango piango bajo a la tierra, piango piango a cumplir misión. Yo vengo de Ina Ina, yo vengo de Olodumare, piango piango bajo a la tierra, piango piango a cumplir misión. Con la bendición de todos los que nos administran, estamos ya listos para nuestra misa de investigación del día de hoy a un hijo de un Batalá. Que la bendición de ese gran santo Oricha nos acompañe siempre, que nos dé mucha salud y mucha sabiduría. Bendiciones para todos ustedes que siguen esta página y sobre todo que Olodumare nos viene a todos con mucha, mucha salud. Yo vengo de Ina Ina, yo vengo de Olodumare, piango piango bajo a la tierra, piango piango bajo a cumplir misión. Bendiciones familia, se requiere como siempre.